¡Hola, Utah! Es la temporada para evitar la influenza. Una simple vacuna contra la gripe es la mejor defensa contra otros virus respiratorios este año. Con tan solo una vacuna, podemos protegernos, proteger a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras comunidades. ¡No te cruces de brazos! ¡Vacunate! Es bueno para ti y bueno para Utah. Aprende más en inyuta.org barra diagonal saludables. ¡Gracias!